¡Bienvenidos a Gallery Nights TV! Hoy tenemos a Nahuel Ortiz Vidal, nuestro especialista en arte, con el tema Nueva Figuración. ¡Vamos! Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de la Nueva Figuración, un grupo de cuatro artistas argentinos que estuvieron del 61 al 65, pero que fueron muy importantes para la historia del arte argentino. En agosto de 1961, cuatro artistas argentinos integrados por Rómulo Machó, Ernesto Deira, Jorge Lavega y Luis Felipe Noé, se presentaron en el Salón Peuser en Buenos Aires con una muestra que titularon Otra Figuración. Este fue el comienzo de este grupo. Los neofigurativos cuestionaban profundamente la vieja institución de la pintura. El objetivo de este grupo fue buscar una nueva imagen para el hombre y su contexto. De ahí el nombre de la Nueva Figuración. ¿Cuál es la importancia histórica de este movimiento? En la Argentina no hubo artistas como Marcel Duchamp o movimientos como el dadadismo que generaban un profundo cambio en las viejas instituciones del arte. La Nueva Figuración, con su nueva estética y con sus nuevos conceptos, vienen a generar este cambio, esta ruptura en el arte argentino. Dentro de este grupo, Ernesto Deira y Rómulo Machó fueron los más pintores, por decirlo de alguna manera. Estos artistas llevaron los conceptos de la Nueva Figuración casi estrictamente con el óleo, la pintura sobre el caballete. De la Vega y Noé, además de utilizar el óleo, introdujeron otros materiales en sus obras, formando así varios collages. De la Vega tuvo una época pop y además se dedicó a escribir y cantar sus propias canciones en discos como El Gusanito. Luis Felipe Noé, además de pintar, se dedicó a teorizar sobre el arte escribiendo varios ensayos y libros. En los últimos ocho años, el mercado revalorizó la obra de los años 60, en la Argentina y en el mundo. Dibujos de estos artistas se pueden encontrar desde los 5.000 a los 20.000 dólares. Después, Rómulo Machó y Deira ya han alcanzado valores públicos entre los 100.000 y los 200.000 dólares en obras óleo. Y collages de la Vega se han vendido públicamente a más de 400.000 dólares en Nueva York. Si quieren ver obras de estos artistas, vayan al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, al Malva o al Museo Nacional de Bellas Artes. Espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene con más Mercado de Arte. Gracias, Nahuel. Y a ustedes, hay más Gallery Nights. TV.